¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué linda se ve la palma recostada en el bohío! ¡Qué lindo es el murmurío de los pájaros cantores! Qué lindas son las mañanas, cuánto las baña el rocío Quiéreme, guajira, quiéreme Quiéreme, linda guajira, quiéreme Corre, corre el manso río y se baña la cañaba Canta el cinzón de sus trinos a lo lejo en la enramada Todo es canto y alegría, así es mi cuba dorada Quiéreme, linda guajira, quiéreme Quiéreme, linda guajira, quiéreme Yo tengo aquí en mi batey todos los brutos menores Y en la paz de mi bohío entre palmeras y flores Tengo mi linda guajira, la reina de mis amores Quiéreme, linda guajira, quiéreme Quiéreme, linda guajira, quiéreme Quiéreme, linda guajira, quiéreme